En este episodio de MindFacts no vamos a hacer bromitas para empezar, ¿vale? Porque como ya sabréis, MindFactors, y a los que no lo sepáis os lo contamos, durante estas últimas semanas se ha producido, se está produciendo y parece que se seguirá produciendo una erupción volcánica en el volcán Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, en las Canarias Españolas, que está afectando a mucha gente, hay muchas personas que han perdido su casa, que han perdido su pueblo, su barrio, toda su forma de vida y que lo están pasando muy mal. Así que yo creo que, Espi, este no es tema para empezar con bromas sino para empezar enviando un saludo y todo nuestro apoyo. Efectivamente, un abrazo muy fuerte a toda la gente de La Palma y, joe, pues mucho ánimo. No les podemos decir mucho más. No, claro. Lo que sí vemos, Jesús, es que cuando la naturaleza quiere arrasar es imparable. Lamentablemente no tenemos nada que hacer. No, está claro. Si echamos un pulso a la naturaleza siempre tenemos todas las de perder. Y este es un caso evidente y, bueno, por sacar algo positivo es cierto que ahora sabemos mucho más de volcanes gracias a que prácticamente se está monitoreando todos los días lo que está ocurriendo en el volcán Cumbre Vieja. Y, bueno, vamos sabiendo poco a poco. La otra parte positiva, no hay ninguna víctima mortal. En ese sentido, pues hay víctimas que están perdiendo muchísimas cosas y, sobre todo, están perdiendo mucho de su pasado, de sus recuerdos y de sus raíces. Y eso sí que es una pena, ¿no? Cuando ves esas tragedias. Pero desde el punto de vista geológico es verdad que este volcán está sirviendo para muchísimos científicos, para muchísimos volcanólogos de todo el mundo para investigar in situ, gracias también a las nuevas tecnologías que tenemos actualmente, de ver cómo funciona, de ver cómo se comporta dentro de lo que es un comportamiento inestable de cualquier volcán a pesar de que éste está cumpliendo una serie de patrones en principio predecibles. Y de ahí, precisamente, Sergio, porque la ciencia y la tecnología avanzan, por desgracia también con este tipo de casos, el episodio de Mindfacts de hoy. Sí, definitivamente queríamos hacernos eco de esta gran tragedia que está pasando. Me imagino que todo el mundo sabe la problemática que está viviendo con el volcán en La Palma. No queríamos entrar especialmente tampoco en este detalle de este caso concreto porque no somos volcanólogos y no somos científicos, sino simplemente hacer nuestro pequeño homenaje a la gente que está allí pasándolo mal y llamar a todo el mundo que nos esté escuchando a que soporte a La Palma consumiendo sus productos, sus plátanos y que en el momento que se pueda volver a viajar que volvamos todos para allá a apoyarlos como se merecen. Y nuestro pequeño homenaje que podemos hacer a esta gente hablando un poco y desdramatizando, si es que es posible, este gran problema. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de cómo las cosas que ocurren en nuestro planeta nos ayudan a seguir entendiendo el mundo en el que nos movemos. Ahora sí, Alberto Espinosa, ¿cómo estás? Bien, bien. Dentro de lo que cabe, bien. Dentro de lo que cabe, Jesús Callejo, ¿todo bien? Sí, sí, todo controlado en este lado de la península. Sí, eso sí, aquí por suerte estamos bien. Sergio, ¿tú crees que tendremos algún oyente de Mindfax en La Palma? Sin duda alguna, nosotros tenemos oyentes en todos los confines de la galaxia. ¿Cómo no vamos a estar en La Palma? Claro que sí. Oye, pues si hay algún oyente, algún amigo, amiga Mindfactor que nos escuche desde allí, desde luego repetimos todo nuestro apoyo, nuestro abrazo y también mandándonos un saludo que nos hará ilusión. Y Mindfax no solo es un programa para aprender y entender el mundo, sino también, Sergio, como siempre, para hacer el bien y ayudar a gente que realmente lo está necesitando. Sí, ya sabes que este programa es una máquina de hacer el bien, como yo digo, y lo que estamos haciendo es llamar la atención de nuestros oyentes para que con sus escuchas nos echen una mano para nuestra gran acción, que será en navidades, para ayudar a todos aquellos niños que no puedan tener juguetes a que, bueno, por pasen unas navidades un poco más divertidas. Y hoy, en Mindfax, con la excusa, por supuesto, de esta erupción del volcán Cumbre Vieja, vamos a intentar aprender un poquito más sobre volcanes. Se utiliza mucho la expresión de que la Tierra es un planeta vivo no solo porque contenga vida, sino porque en sí es un ente que está en constante evolución. Y, evidentemente, tanto los terremotos, los eísmos como las erupciones volcánicas son buena señal de ello. Sergio, ¿es sorprendente o no, tú nos lo dirás, que en pleno siglo XXI, otra expresión que se utiliza mucho, todavía no seamos capaces de predecir el comportamiento de los terremotos y de los volcanes, que van de la mano? No somos capaces de saber cuándo va a haber una erupción y nos pilla por sorpresa, claro. Bueno, la ciencia ha avanzado mucho, como en otros campos, y, definitivamente, los volcanólogos tienen muchas más herramientas de las que tenían antes. Pero, ciertamente, la naturaleza, en algunos momentos, es caprichosa y, bueno, pues son fuerzas de la naturaleza que no podemos controlar. Entonces, sí sabíamos de la actividad de los volcanes y de cómo se comportan. Se pueden medir, se pueden, hasta cierto modo, predecir sus comportamientos, pero una vez que la naturaleza se desata, pues pasan las tragedias que estamos viendo en España, ¿no? Que, lamentablemente, pues una población entera está en riesgo de evacuación y de perder todo lo que tienen. Por suerte, las bajas humanas están siendo escasas. Si esto hubiese ocurrido en otros momentos de la historia, pues hubiera sido un drama humano mucho mayor, como luego podemos tomar algún ejemplo. Pero, bueno, todavía nos queda mucho camino por recorrer y mucha ciencia por aportar para poder predecir, porque no tenemos, de momento, remedio para este tipo de eventos. Lo que sí podemos es, bueno, pues predecirlos con la mayor entelación posible y anticiparnos nada más. La naturaleza, hoy en día, nos gana por goleada en ese ámbito. Sí que es verdad que, durante los días previos a la erupción del Cumbre Vieja, en concreto, los sismólogos fueron detectando movimientos de tierra que anticipaban que esto podría ocurrir, Jesús. Pero hay otros métodos, no sé si decir científicos, o que todavía están por estudiar por la ciencia, de hecho, de detección de este tipo de sucesos. Y tenemos que mirar a nuestros amigos, acompañantes, barra mascotas, ganado, etc. Porque los animales sí que son capaces de advertirnos. Sí, no, sin ninguna duda. De hecho, en Japón hay determinados animales que sirven como animales sísmicos para ver sus comportamientos en función de cómo se comporte, porque suelen tener unas reacciones incluso de días anterior a que ocurra un seísmo o que ocurra cualquier catástrofe natural. Y entonces, a partir de ese momento, sabe que tienen que actuar con mayor determinación. Y eso por una razón básica. Es decir, los animales tienen unos sentidos mucho más agudizados que nosotros. Nosotros somos seres humanos, tenemos una inteligencia, nos podemos comportar en momentos muy determinados con todas las precauciones de las que somos capaces, pero un animal presiente cosas que nosotros a priori no sentimos. Y esas señales previas pueden ser cambios en las cargas eléctricas, ondas sonoras de baja intensidad, también esas afluencias de gases, por ejemplo, del subsuelo, que muchas veces no las detectamos y ellos sí, modificaciones en el magnetismo terrestre, o bien nubes de vapor por la fricción de las rocas. Eso es lo que normalmente sí vemos los seres humanos, las demás cosas no vemos. Entonces, a partir de ahí, a partir de que ciertos animales, y estoy hablando de gatos, aves migratorias, tiburones, porque, claro, vemos el comportamiento de animales terrestres, pero también de los animales acuáticos, que se comportan de una forma determinada. Aquellos que perciben infrasonidos, como pueden ser los elefantes, que detectan muy bien las vibraciones, como pueden ser los gatos, los cambios, por ejemplo, en la presión ambiental, los cambios en los campos electromagnéticos, todo este tipo de cosas lo saben los animales. Muchas veces, cuando no tenemos esa preocupación por observarlos, cuando vemos que se comportan de una forma anodina, bueno, anodina en algunos casos porque quedan como catalépticos, otras veces quedan como histéricos, se empiezan a mover de una forma muy loca. Bueno, pues todo eso lo que determina, como ya tenemos muchos casos, muchos casos de seismos, muchos casos de terremotos, de tsunamis, y también de erupciones volcánicas, pues bueno, vamos a observarles. Entonces, en el caso de los gatos, un elevado sentido de la vibración. En los pueblos, por ejemplo, muy cercanos a Lezna, en Sicilia, todos los campesinos tienen gatos en la casa y los tienen como detectores hísticos. Es pibe, es cómo hay que tener gato. Ya sabía que ibas a salir por ahí en cualquier momento. Claro, claro, evidentemente. Es una evidencia científica. O un hurón, puedes tener un hurón también. Pero no ha hablado de hurones, ha hablado de gatos. ¿Hurón? ¿Hurón? Está claro. Puedes tener un tiburón, pero no sé si viene bien. Un león, por ejemplo, también podrías tener. Sí, también. Bueno, corre peligro tu vida, pero bueno, salvo eso, todo lo demás queda bonito. Si le conoces de pequeñito, a lo mejor no. Los perros, fíjate, los perros, ellos lo detectan de otra forma. Perros sí, perros sí. Empiezan a ladrar de una forma incontrolada, se ponen muy nerviosos. Bueno, pues evidentemente es que están detectando algo que les produce esa inquietud. Por ejemplo, tener en Japón, en Japón, ya sabes que es una zona muy sísmica, toda esta zona del Pacífico. Entonces, por ejemplo, ellos tienen peces gato, también una vez más el gato, peces gato, y carpas doradas, que son también detectores de sismos. Entonces, cuando ven comportamientos anómalos, o bien porque se quedan parados, o bien porque se mueven demasiado, saben que algo va a ocurrir. Y muchas veces, ya te digo, con una semana o dos semanas de antelación. Lo cual, pues permite a los científicos, a los vulcanólogos, a los sismólogos, pues ver que algo está ocurriendo. Entonces, hay pequeñas variaciones. Ya sabes, el caso del volcán Cumbre Vieja ya venía precedido de multitud de sismos pequeños. Es verdad que están por debajo de tres en la escala de Richter. Pero ya son como evidencias de que algo está pasando ahí. Bueno, pues evidentemente, si sabemos ese comportamiento... Fíjate que hay hasta una organización y todo, un proyecto ruso-alemán de cooperación internacional, que investiga los flujos migratorios globales de los animales y anticipa desastres naturales y cambios en el clima, que se llama ICARUS. Es decir, ya están tan preocupados, en concreto, los rusos y los alemanes por esta problemática, y sobre todo por este comportamiento de los animales, que han creado algo científico, porque en el fondo también es científico. Un comportamiento animal, ya sabemos, que si reacciona es por algo. No reacciona de forma caprichosa, como puede ser un ser humano. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista, claro que sí. Por poneros un ejemplo, en 1975, en la ciudad de Haicheng, en China, que fue golpeada por un terrible terremoto, hubo unas serpientes que salieron de sus madrigueras en pleno invierno. Fíjate, estaban invernando. Unas serpientes que salgan de las madrigueras sabiendo que se están jugando la vida, es porque algo gordo está ocurriendo. Bueno, pues ellas se sintieron impelidas a salir de su guarida, de sus madrigueras, en ese periodo de invernación. Claro, si esto lo detectas, un chino lo sabe, dice, algo está pasando aquí. Y efectivamente, al poco tiempo, a los pocos días, ocurrió ese terremoto. Y eran serpientes. Lo mismo pasa con otras sensaciones que a veces no llegan a un nivel dramático, porque ya sabes que la naturaleza es impredecible. Sí que da síntomas de que algo va a reaccionar. Bueno, pues se puede quedar en pequeñas cosas o en grandes cosas. Ese comportamiento de los gatos, de las aves migratorias, de los tiburones, de los elefantes, de los perros, de los peces, yo creo que sería fundamental. Y a día de hoy sí que se le tiene en más consideración que se tenía antes. Antes no se le daba demasiada importancia, pero es evidente. Al final, dos y dos son cuatro. Cuando empiezas a sumar este tipo de comportamientos junto con la nueva tecnología, es verdad que ahora somos capaces de detectar vibraciones mucho más sensibles que antes, pues evidentemente se puede decir que son animales detectores sísmicos. Y fíjate que el propio testimonio de la gente de Cumbre Vieja, de los propios pescadores en Cumbre Vieja, estaban anunciando y sorprendidos porque una semana antes de la propia erupción no había bancos de peces que pescar. Estaban totalmente extrañados porque la pesca había bajado tanto. Y es que efectivamente, como tú dices, tienen un sentido que nosotros carecemos y que les estaba anticipando este desastre que iba a venir. Le pasa a los tiburones. Los tiburones, también los delfines, ocurre. Son capaces de captar los cambios en la presión del agua. Entonces, se anticipan a un huracán, se anticipan a un tsunami, etc. Por eso, por los cambios de presión, igual que las aves, también son capaces de captar, pero esos cambios de presión atmosférica. Entonces, todo ese tipo de cosas, nosotros las percibimos. Nuestros cinco sentidos son muy limitados. Eso sí que es muy importante. Y a día de hoy, yo creo que no hay nadie, no hay ningún zoologo, no hay ningún científico serio que niegue la evidencia de que estos animales predicen este tipo de terremotos o, en general, cambios climáticos. Se estaba pensando, Espi, que claro, que hay de nuevo un elemento de imperfección humana. Sergio ha mencionado que los pescadores vieron como no había peces, pero claro, no atascados. Yo creo que si tuviéramos un perro alertándonos de una erupción volcánica, diríamos, cállate, deja de ladrar. Más los delfines. Estaba pensando los delfines que tienen ese sistema de colocalización, muy desarrollado con ese órgano que se llama melón, que lo tienen aquí en la parte frontal de la cabeza. Evidentemente, eso supongo que detectará las vibraciones mínimas de la corteza terrestre y les pondrá en aviso. Los delfines son muy buenos para eso y los murciélagos entiendo que también, que se verán afectados de una manera bastante potente. Sí, bueno, a ver, se han hecho estudios, sobre todo con animales que tenemos más cercanos, vamos a llamarlo así, pero está claro que todos los animales lo sienten de una forma o de otra. Posiblemente el que menos lo sienta sea el ser humano, ¿no? Por eso mismo, porque estamos acomodados, en fin, somos urbanitas, hemos perdido mucha capacidad de conexión con la naturaleza, que alguna vez hemos comentado, y esa falta de conexión con la naturaleza, en fin, observando las aves, observando las nubes, observando esas pequeñas vibraciones que tiene la Tierra, cosa que hacen los elefantes, por ejemplo, ¿ves? Estos plantígrados, con sus patas, detectan muy bien esas pequeñas vibraciones y automáticamente ponen los pies en posborosa cuando saben que hay algo ahí que está cambiando y que no corresponde a su hábitat natural. Los elefantes, que parece que dicen, bueno, son tan torpones, parece que no sienten... No, no, todo lo contrario, nos dan mis vueltas en todo ello. Entonces, cualquier animal que analizáramos, fíjate, un murciélago tiene un radar natural, sabe perfectamente dónde tiene que dirigirse sin ver nada, ¿no? Sencillamente por ese radar y lo mismo, si es capaz de captar eso, puede captar cualquier cambio pues de temperatura, cualquier cambio de presión, cosas que nosotros no aceptamos, pero suficiente para que ellos les alerten, porque hay una cosa que sí nos une perfectamente a cualquier animal irracional, ¿no? Que es el instinto de supervivencia. Los animales quieren sobrevivir. Lo mismo que nos pasa a los humanos, lo que pasa es que nosotros nos damos cuenta más tarde. Muchas veces, cuando nos damos cuenta tan tarde, tan tarde, ya es inevitable, ¿no? Bueno, pues esto, yo ya te digo que se están haciendo institutos como este Icarus que os acabo de comentar y muchos más donde se está tomando en serio de una forma rotunda lo que está pasando con los animales. De hecho, por ejemplo, el famoso volcán Pelé, que cuando explosionó en la isla Martínica en 1902, las víboras, hubo una invasión de víboras amarillas muy venenosas pues escapando de los vapores metíficos. O sea, víboras. ¿Y esto qué es? Era como una procesión de víboras que no se habían visto nunca en tal tamaño. pues cualquiera que tuviera una observación nada mínima en 1902 sabía que iba a ocurrir algo. Y que sabía que por desgracia ese volcán de la isla Martínica pues hizo que murieran ni más ni menos que 28.000 personas. sencillamente porque no tuvieron tiempo de poder escapar de allí. Y para estar prevenidos ante nuevas catástrofes en este sentido, Sergio, ¿hay muchos volcanes ahora mismo en el planeta en situación de poder entrar en erupción en los próximos... Bueno, es que claro, los periodos geológicos son muy grandes. Iba a decir años, pero eso no es nada dentro del ámbito en el que nos movemos. ¿Hay muchos volcanes durmientes esperando entrar en actividad? Bueno, según los últimos volcanólogos que nos deban preocupar hay entre 4 y 8 o entre 4 y 8 digamos supervolcanes que son los que nos deberían preocupar. Pero la atención se centra prácticamente en dos zonas que son las más que podrían ser problemáticas. Y aquí es cierto que también vemos que son más problemáticas porque pecamos de eurocentrismo. Porque una de las dos zonas que preocupan, una de las dos zonas que preocupan actualmente más, ya la conocemos, es una vieja conocida y es la zona vulcanóloga de Nápoles, la zona donde está Pompeya y Herculano, la zona cercana también al Vesubio, una zona que es conocida como Campi Flagrei, que significa las tierras quemadas y que curiosamente, según la mitología, allí fue donde Zeus con sus hermanos derrotaron a los titanes. Bueno, pues esto es una zona volcánica bastante peligrosa que tuvo su última erupción activa en 1538 y que de momento está durmiente, no parece que vaya a despertar, pero una erupción de este estilo podría hacer una lluvia de ceniza y una nube de humo que cubriría una gran porción de Europa con bajas estimadas de unos 250 millones de personas. O sea, estaríamos hablando de casi toda la población de Europa en el peor de los escenarios si fuese una erupción extrema porque estamos hablando de un volcán de unos 100 kilómetros de radio, la mayoría está sumergido, no lo vemos, solo vemos una de sus bocas con 24 bocas distintas, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues como digo, la mayoría estaría sumergida y no la estaríamos viendo, pero los bucanólogos lo tienen bien señalado y está bien controlado para que precisamente si hubiese algún problema pues tuviéramos la mayor de las posibilidades de escapar, aunque bueno, pues a la gente de la zona no les sería muy sencilla. Y la otra zona que también preocupa bastante es una zona que curiosamente está alejada de nuestro radar y que no está a la vista y es la zona volcánica de la Antártida. La Antártida hasta hace bien poco no se conocía que tuviera una zona volcánica, pero desde los últimos 20 años que se han podido utilizar prospecciones bajo el hielo, se han descubierto ni más ni menos que 91 volcanes bajo ese hielo Antártido, ¿vale? y alguno de ellos tan grande como el volcán Águeda de Suiza que sería el monte Erebus que se alzaría unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, bueno, pues de donde no se sabía que había ningún volcán se han encontrado 91 mirando debajo del hielo. ¿Cuál es el problema de esta zona sísmica y de esta zona volcanóloga? Bueno, pues la problemática sería fundamentalmente si entra en erupción toda esta zona el derretimiento del hielo. Pues fíjate que lo iba a decir de broma, pero veía que había parte en serio, ¿sí? Sí, sí, se estima que si esa zona entrase en erupción, esa zona volcánica entrase en erupción, el nivel del mar subiría entre 30 y 40 metros. Muchísimo. Muchísimo. Con lo cual eso anegaría muchísimas ciudades ribereñas y todas las que estén cerca de esos mares. Con lo cual sería un desastre sin precedentes probablemente porque también Y violentísimas porque un volcán Violentísima con tsunamis Claro, al ser todo instantáneo por así decirlo, efectivamente, los desprendimientos de hielo no sería un deshielo progresivo sino que sería instantáneo por así decirlo. Con lo cual tendríamos unos tsunamis desastrosos. Yo he podido ver unos vídeos de las recreaciones que se han hecho al respecto y efectivamente parece una película de terror de Roland Emmerich estas que son tan tan peliculeras de Hollywood donde se ve toda la ciudad de Nueva York absolutamente destruida etcétera. Bueno, las simulaciones que se hacen van en ese ámbito. Nosotros que estamos en Madrid yo creo que igual nos salvábamos pero ciertamente la gran parte de la población mundial está localizada cerca de las costas por motivos obvios. entonces sería un desastre sin precedentes. Actualmente en las bases antárticas pues se están controlando estos volcanes por suerte como tú dices Fran las actividades volcánicas son a muy largo plazo no son de hoy para mañana y no se estima que en breve sea un problema que tengamos en ciernes pero sin duda alguna merece la pena tenerlo vigilado y controlado por lo que pudiera pasar. Yo quería preguntar una cosa Fran es que hoy el día que estamos grabando esto que es 12 de octubre ha habido un terremoto frente a las costas de Creta de 6,3 grados de magnitud ya ha sucedido hace unas semanas ya hubo otro ha durado poquito 30 segundos no ha habido tampoco no ha sido una gran no ha sido catastrofiquísimo no ha habido ha habido muertos pero no muchos esto tiene relación con lo que está pasando en La Palma tiene algún tipo de relación algunos lo sabéis pues hombre las plagas tectónicas también entrando en erupción parece ser que estamos en una época de actividad volcánica es verdad que no estamos hablando de momento de este tipo de actividades tan explosivas como estamos viendo en La Palma pero al final hay unas redes magmáticas que se conectan y que contactan y que yo evidentemente no soy volcanólogo y estoy muy lejos de ello pero a mí no me extrañaría que tuviera una conexión evidentemente es que acojona un poco esto estoy mirando ahora mismo lo podéis buscar en Google placas tectónicas y sí que es cierto que es el mismo más o menos es verdad que las canarias quedan un poco más al sur pero es el mismo límite de dos placas tectónicas la europea y la africana por llamarlas así las que tanto en Creta como en las canarias un poquito más al norte estarían ahora mismo chocando quizás sí que tengan relación pero te iba a decir una cosa Espi creo que es la primera vez por lo menos para muchos que estamos viendo prácticamente en directo la erupción de un volcán y todas las imágenes espectaculares que nadie me entienda mal con esto que voy a decir porque voy a decir que son impresionantes y hasta bellas y cuando digo que nadie me entienda mal es porque sabemos que y lo es es un desastre horroroso y a la vez es una cosa hipnotizante yo veo las imágenes y me hipnotiza que no haya turismo de volcanes para que no haya ese turismo morboso porque es verdad que las imágenes llaman mucho la atención yo creo que esto impresiona la verdad verlo las imágenes de los de los ríos de lava bajando como llega al mar claro y además lo estamos viendo como no se ha visto nunca lo estamos viendo con drones en tecnología 4K sobre el cráter del volcán prácticamente es que me vuelve loco las imágenes de esos drones como soportan ese calor o sea que están pasando por encima del cráter del volcán es tremendo estás viendo la lava que la puedes tocar es increíble es horroroso porque es un drama para la gente de La Palma pero es un espectáculo hipnotizante sobre lo que has dicho sobre tocar la lava ¿ha habido algún reportero que lo ha intentado que ha metido la mano y ha salido escaldado por favor niños no lo hagáis en casa no toquéis la lava pero hay una cosa que a mí me llama la atención y que Sergio nos cuenta ahora estamos viendo de toda la vida los dibujos que hemos hecho y los libros de conocimiento del medio de sociales de geografía de historia la lava era roja es roja en la tele yo la veo roja pues Sergio dice que hay volcanes de lava azul y yo no acabo de entender esto ¿cómo funciona? bueno no siempre la lava es roja antes de entrar en detalle como has dicho lo de tocar la lava quiero hacer un llamamiento no toquéis la lava no toquéis la lava pero es que esto parece una broma lo del turismo de volcanes pero es que desde el año 2000 han muerto 2000 personas por turismo de volcanes inapropiado por hacerse selfies por hacerse selfies por acercarse demasiado por tentar la suerte pero eso está bien eso beneficia a la evolución premio Darwin son candidatos al premio Darwin claro pero nosotros nuestra prudencia llamamos a todo el mundo a que se alejen de los volcanes no que se acerquen entonces no es ninguna broma y hay más muerte de la que desearíamos y de la que nos gustaría y efectivamente hay volcanes que no son de lava roja la lava a partir de 525 grados empieza a brillar ese rojo brillante que nosotros nos llama la atención tanto porque como bueno quizá por carga genética siempre el fuego nos llama la atención y nos nos embeleza igual que miramos una chimenea o una fogata bueno pues esa lava con ese color también nos deja atónitos incluso si se llega a mayores grados a mayores graduaciones la lava puede ser ya más tirando a naranja o incluso amarilla cuanto más amarilla la veáis es que más temperatura está alcanzando pero entonces lava azul es que es lava fría no no tiene por qué hay un volcán en Indonesia el volcán se llama el kawai yen y que me perdonen la pronunciación nuestros oyentes en Indonesia que tiene un color azul espectacular absolutamente espectacular es algo si no único muy complicado de ver pero que sepamos que en la tierra existen por el día no se ve muy bien pero por la noche se ve claramente y si lo buscáis y pondremos alguna imagen en nuestro twitter es un color absolutamente azul eléctrico que deja anonadado también con unos flujos de lava con un color azul precioso ¿por qué es esto? bueno pues esto es no es por la temperatura sino por la química por la química que hay alrededor los compuestos químicos que hay alrededor de esa zona volcánica concretamente por el azufre es una zona muy rica en azufre y ese azufre al entrar en contacto con el calor pues digamos que se quema haciendo este color azul tan llamativo y que sin duda alguna pues nos parece contra la natura completamente porque no estamos acostumbrados de hecho no estamos acostumbrados nunca a ver volcanes pero mucho menos volcanes de lava azul y este azufre combustiona muy a una temperatura más baja a unos 360 grados centígrados ya combustiona con lo cual bueno pues hay hay un material azul precioso por la noche que como os digo es algo único en el mundo y que recuerda un poco en cierto modo también las aroraboreales algo que está fuera de lugar y que es tremendamente llamativo os recomiendo que busquéis las imágenes y de hecho colgaremos nosotros alguna en nuestro twitter para que todos los siguientes lo puedan ver arroba mindfacts guión bajo jesús si los volcanes de lava roja son la puerta del infierno este volcán de indonesia es la puerta del infierno cookie para un infierno bonito un poco casi casi de diseño un poco como diciendo bueno vamos a cambiar el color de la lava pero fíjate que en indonesia es una de las zonas bueno de hecho está considerado el lugar más sísmico de todo el planeta así como italia por ejemplo es el país más sísmico de europa o sea nos gana a españa mira que en españa tenemos unos cuantos indonesia es el que más y en indonesia ha habido volcanes muy 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 peligrosos a lo largo de la historia y uno por ejemplo es muy conocido que es el karakatoa cuando explosionó en el año 1883 y fue de tal envergadura la explosión la erupción que se oyó en australia que se oyó hasta 5000 kilómetros más allá o sea que burrada y además eso generó una cantidad de gases de ceniza y tal que durante un tiempo pues mucha gente se pensó que era como las trompetas del apocalipsis que algo estaba pasando allí porque la temperatura también descendió por suerte pues duró poco en el tiempo pero el karakatoa ahí lo tienes y fue terrorífico pero en indonesia en indonesia hace un montón de tiempo y estoy hablando de 73.000 años prácticamente nos quedamos sin la especie humana fíjate lo que te digo prácticamente es uno de esos considerados supervolcanes como decía Sergio en Sumatra y hace 74.000 años más o menos es cuando se produce una erupción de tal tamaño que bueno ya te baja la temperatura unos 5 grados se genera lo que se llama un invierno nuclear y reduce la población humana tampoco es que hubiera mucho pero reduce la población humana a 10.000 habitantes es decir a mil parejas reproductivas hoy en día en otras especies animales diríamos al borde de la extinción prácticamente estuvimos al borde de la extinción justo ahí también siempre según teorías no todo el mundo está de acuerdo pero a partir de ahí es cuando se produce esa inmigración masiva desde África donde dice bueno ya parece que el tiempo ya escampa y dice vamos a salir entonces a partir de ahí es cuando ya nuestros antecesores africanos empiezan a ir pues a Oriente Medio algunos se van también a la zona de Australia de Nueva Zelanda etcétera pero es a partir de los 74.000 años pero esa erupción volcánica fue de tal envergadura te digo está considerado un supervolcán estamos hablando del Toba de hecho el lago Toba que hay en la isla de Sumatra es lo que queda de aquella de aquella catástrofe natural y las estimaciones está claro que estamos hablando de una de una cifra de años bastante bastante longeva pero las estimaciones es que quedaron unas 10.000 personas pero de esas 10.000 personas solo unas 1.000 parejas reproductivas a partir de ahí se volvió a empezar prácticamente de cero los más aptos los que estaban en una mejor zona geográfica empezaron a sobrevivir y también fue ahí en Indonesia por eso digo que son bastantes lugares bueno uno que conté en uno de los Mayfas anteriores a través del volcán Tambora el monte Tambora en 1815 la erupción que hubo pues hizo que mató a casi 100.000 personas pero hizo que en 1816 cuando hubo un verano sin verano es decir un verano bastante frío es cuando se reunió Lord Byron y Shelley y Mary Shelley y entonces se genera el Frankenstein porque claro no podía salir además los colores del cielo eran muy bellos se estaba produciendo una catástrofe todos bonitos en estas cosas los colores cromáticos Tarder por ejemplo se inspiró y se basó en esos colores para muchos de sus cuadros muchos pensaban que era un defecto que tenía en la vista no era así bueno pues eso lo hizo también el monte Tambora el volcán Tambora y que está en Indonesia pues digo que hay varios casos donde en Indonesia cuidadín cuidadín que cuando cuando respira un volcán y cuando se produce algún tipo de terremoto por la placa tectónica que tiene las catástrofes suelen ser mucho más radicales y mucho más terroríficas que en otra parte del mundo Espinosa si estaba pensando una cosa que con mi pareja reproductiva es fácil encontrarte con tu ex si yo estaba pensando otra cosa parecida hay 500 500 te conoces con todo el mundo de hecho yo lo que iba a decir es que si el ser humano renació de esas mil parejas ahora mismo tú y yo Callejo y Cordero y los oyentes de Mindfax y Espinoza nuestro oyente Espinoza y Andrea Meza también todos somos primos todos primos está claro todos primos pensando todos primos y todas las dioptrías me las he quedado yo todas para mí todas para ti todas para ti todas para ti vamos a seguir mirando hacia el futuro relacionado con el mundo de los volcanes que como vemos es apasionante y todo un reto científico lo que yo no esperaba en este programa es que Sergio Cordero fuese a relacionar yo no sé cómo lo va a hacer los volcanes con el Bitcoin para mí es como hablar pues eso dos cosas que no tienen nada que ver una con otra pero a ver cómo desciendes esto Sergio bueno pues hay que buscar unos usos que no sean solo negativos y destructivos a estas energías de la naturaleza y como bien sabéis El Salvador ese país centroafricano centroamericano creía que ibas a hablar de Elon Musk que susto ya yo también de hecho Salvador digo ya viene El Salvador recientemente ha tomado el Bitcoin como moneda nacional y El Salvador es bueno pues muy rico en volcanes y es muy rico en energía geotermal con lo cual lo que ha hecho el presidente Nayib Bukele que es bueno es bastante controvertido algunos dicen que es un genio otros dicen que es un loco bueno pues lo que ha decidido él es utilizar esa energía geotermal que producen los volcanes para minear Bitcoins para poner fábricas de mineado de Bitcoins de tal modo que están pensando en utilizar aproximadamente 95 megavatios de energía para hacer unos hubs de minería de Bitcoin y ser uno bueno pues un país relevante en el mundo de la criptomoneda adelantándose a sus pares como pueden ser China y como pueden ser Estados Unidos puede ser una locura o puede ser un avance de fundos está creando un volcán de Bitcoins nunca mejor dicho sí sí le va aquello a salir le van a surgir los Bitcoins de la lava y del magma entonces está creando riqueza desde donde no la había pero es cierto que bueno pues la minería de Bitcoin que siempre ha tenido esa connotación negativa de que requiere muchísima energía y de hecho bueno pues ha sido controvertido y algunos políticos americanos incluso han planteado el relegarla del tráfico jurídico ordinario junto con China que también con la excusa de decir que energéticamente no es eficiente pues estaban planteando prohibiciones en el Bitcoin bueno pues El Salvador va a contradirección y dicen que ellos van a utilizar la energía volcánica que tienen ahí y esa energía geotermal para hacer unas granjas de minería de Bitcoin y ser un país puntero en la adopción de estas nuevas criptomonedas que como digo ya son moneda de curso legal en El Salvador o sea que es algo tremendamente atrevido si recordáis también Venezuela hizo una pequeña incursión que creo que no funcionó muy bien con el Petro que era su propia criptomoneda allí pero abrazando al estándar que es el Bitcoin El Salvador sí que toma esta decisión arriesgada pero a su vez valiente que a mí me parece que puede funcionar y que puede traerle beneficios utilizando energías renovables y sobre todo sin emitir ni un poquito más de CO2 y utilizando las energías que ya les proporciona la Tierra con lo cual a mí me parece una iniciativa por lo menos a estudiar y aplaudir 100% limpia 100% renovable y con cero emisiones utilizando esa energía que la naturaleza les ha dado un aplauso por mi parte para la iniciativa de El Salvador y esperemos que le salga bien aquí el que no corre vuela Espinosa es tremendo ya ves yo el otro día lo pensé si no habría alguna forma de dentro que es una desgracia esto del volcán de La Palma aprovechar esa energía de alguna manera para generar no sé no sé si a alguien se le habrá ocurrido este tema o de alguna manera plantearlo una de las consecuencias curiosas es que la isla está creciendo poquito tiene una península pero es verdad esos mil grados de temperatura que tiene la lava es muy difícil de canalizar para convertirla luego en un tipo de energía porque cualquier aparato que tú utilices te lo va a desintegrar entonces habría que utilizar eso algún tipo de material tipo grafeno super grafeno para que tú puedas contener la lava y que con esa con esa energía calorífica tú la puedas utilizar luego para otros menesteres el problema es cómo la canalizas y cómo la reutilizas a diferencia del agua o a diferencia del viento que es mucho más fácil de controlar no digo inmediatamente como han dicho que va a tardar bastante tiempo en enfriarse este tema a lo mejor en vez de dejar ese calor perderse utilizarlo de alguna manera para generar energía eléctrica mediante térmica o sea que le demos un poco una vuelta dentro de la desgracia a lo mejor ahí pues oye podemos hacer algo con eso y ayudar a esa gente también en su recuperación claro cualquier día cualquier día eso es cuestión de avanzar de probar fallar y seguir inventando y de hecho mirando más allá de lo que ya podemos hacer en este tipo de casos y ya que Jesús mencionaba esos super materiales algunos de los cuales están ya no solo por descubrir o por inventar sino por encontrar más allá de nuestras fronteras Sergio el tema de los volcanes es exclusivo de nuestro planeta de la tierra o si miramos más allá y viajamos a otros lugares en el espacio también nos vamos a tener que preocupar por estas erupciones bueno esto no no sería un mind fast en toda regla si no habláramos del espacio exterior y de todo lo que hay fuera de la tierra si pensábamos que las erupciones volcánicas en la exclusiva de nuestro pequeño punto pálido azul estábamos muy equivocados existen infinidad de ejemplos volcánicos fuera de nuestro propio planeta y los tenemos en un entorno más o menos cercano en los planetas cercanos a nosotros pero los tenemos más allá de los planetas exteriores y aquí va el mind fast del día y es que existen en el sistema solar más volcanes de hielo que de fuego ¿eh? esa es mi respuesta como lo estás escuchando ¿cómo? sí, sí existen en el sistema solar más volcanes de hielo que de fuego luego comentaremos que son exactamente esos volcanes de hielo porque todo el mundo claro asociamos la volcanología con lava con calor y con fuego y destrucción bueno pues en el propio sistema solar como vuelvo a repetir hay más volcanes que expulsan hielo y otros materiales por debajo de cero grados que de lo que estamos acostumbrados a ver y eso como digo lo comentaremos luego pero si miramos a nuestros planetas más cercanos pues tenemos ejemplos muy claros de que efectivamente vemos volcanes en planetas tan hermanos como puede ser Marte y sin ir más lejos en Marte tenemos el planeta más grande del sistema solar que sería el volcán el volcán sí, perdón se me ha ido a la cabeza luego lo corrigen en comentarios volcán y la montaña ya de paso correctamente el monte olimpo efectivamente que tiene un origen volcánico es el sistema el volcán más grande del todo el sistema solar con 22 kilómetros de alto y cerca de 500 metros de radio en su base estamos hablando de tres veces lo que sería el Everest con lo cual os podéis imaginar que la visión tan monumental que estampa pues nos dejaría absolutamente atónitos y acongojados y bueno de hecho parece ser que la lava surgió de allí hace tan solo dos mil años con lo cual bueno pues ha tenido una actividad relativamente reciente hay que decir que es interesante que haya actividad sísmica y vulcanóloga y volcánica en Marte porque nosotros sabemos que o intuimos al menos que la actividad volcánica ha podido ser uno de los ingredientes para la vida en la Tierra porque algunos proponentes de la teoría de la sopa elemental consideran que junto con la electricidad las ilusiones volcánicas pudieron crear esos aminoácidos primordiales e iniciales para crear la vida entonces por qué no replicar esa misma ecuación de la vida en otros planetas si sabemos como en el caso de Marte que ha habido actividad volcánica bueno pues ahí tenemos un caso para estudiar analizar e investigar que es lo que debemos hacer con nuestros planetas vecinos explícame esto y la confirmación de la Perseverance del otro día de que el cráter G0 era un lago o sea hasta lo han confirmado completamente que eso era un lago o sea que ahí había agua pero hablando de ese agua y de cosas explícame esto de la fuente de hielo para poner las copas como es esto yo me imagino eso me imagino como una máquina como la luna ahí soltando soltando cubitos de hielo y Espi y yo con las copas diciendo venga trápaca que es gratis bueno si te acuerdas los críovolcanes ya tienes otro críovolcanes críovolcanes o volcanes de hielo yo lo quiero pensar si te acuerdas no sé si os acordáis probablemente Fran no de una película bastante mala que era Batman Batman Forever que era bueno pues como muy llamativa y había un Mr. Freeze sabía que tenía pues una especie también de de volcán de hielo donde se emitía pues elementos por debajo del cero vamos a ver estos críovolcanes o volcanes de hielo son como digo volcanes extraterrestres que en el momento de la tierra que tengamos constancia no hay ninguno y que suelen estar más allá del cinturón de Kuiper vale entonces bueno pues son volcanes que de baja temperatura a bajas temperaturas pueden expulsar no expulsan roca derretida sino otros otros materiales como puede ser el metano como puede ser el amoníaco como puede ser agua también de acuerdo no expulsan lava sino que expulsan otros minerales y otros materiales que tienen un punto de ebullición mucho menor de acuerdo que tiene incluso el nombre de críomagma que también puede ser expulsado en forma de apor y se ha visto en infinidad de ocasiones fuera de nuestras fronteras estelares o fuera de nuestro planeta por ejemplo en Ceres el planeta no no Ceres es muy rico en este tipo de volcanes que hay críovolcanes volcanes de hielo también en las diferentes lunas de Júpiter se han visto en Tritón cerca del trasatante de Neptuno también en el paso de la guaya ayer 2 fue la primera vez donde se obtuvo esas visiones de los críovolcanes y se ve porque se llaman las plumas esas emisiones de materia que bueno pues están en encelado también y en otras en otras lunas donde podemos ver que incluso algunos científicos podrían estiman que podrían albergar vías terrestres de acuerdo del mismo modo o de una forma parecida a los respiraderos o las ventanas hidrotermales que hay en las fosas marinas marinas perdón entonces bueno pues son como digo volcanes que emiten otro tipo de materiales por debajo del cero y son muy 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 comunes tanto es así que como digo hay más críovolcanes en el sistema solar que de lo que hay volcanes calientes por así decirlo llama mucho la atención verdad porque los volcanes se ha demostrado que en todos los planetas rocosos del sistema solar hay volcanes Marte es uno de ellos en Venus tiene una actividad volcánica tremenda tienen miles de volcanes se han detectado en la luna evidentemente también en Mercurio también pero cuando ya te vas a los planetas gaseosos como es Júpiter Saturno estos planetas no tienen volcanes pero si lo tienen sus satélites entonces llama mucho la atención en el caso de Encelado lo que expulsa es agua es agua y cubitos de hielo por decirlo así que bonito entonces claro entonces es muy llamativo en el caso de Io que es uno de los satélites de Júpiter pues son masas de aire pero enormes como de 500 kilómetros por encima de su superficie con lo cual parece que son géiseres un poco también como pasan en Encelado entonces bueno llama la atención que los propios satélites sí que son volcánicos pero sin embargo los planetas precisamente por su composición gaseosa no tienen tienen otro tipo de cosas como tormentas tremendas pero no tienen volcanes cuanto más alejado te vayas de nuestro astro rey del sol evidentemente los volcanes en principio son más más gélidos se producirían esos criovolcanes y más si te vas después del cinturón de Kuiper donde ya entras en el espacio profundo entonces tiene su lógica porque cuanto menos calor en teoría parece que el magma no sería un magma tal como lo conocemos nosotros sino otro tipo de sustancia de líquido y en el concreto de Encelado ya te digo son volcanes que expulsan agua ¿te imaginas eso Espi? quedarte sin hielo y decir subo al volcán a refrescarme mi chisporrote antes y gramstónica ya ves tú lo que pasa es que ese hielo lo mismo está muy frío tío poquito frío y sucio también sí y ese agua yo no la bebería tampoco para consumo humano pero como idea esto hay que rotarlo como idea es un 10 porque YesuiCast fabricando volcanes de hielo algún día podría ser un negocio podría ser podría ser cuando el podcast ya está bueno recordad que dijimos que en Europa el agua que estiman los científicos que hay allí podría ser parecida al propio agua que tenemos en nuestros océanos con lo cual igual esos cubitos de hielo tampoco son tan distintos igual te sale te sale un gin tonic un poquillo más salado bueno pero bueno se acostumbra un gin tonic mutante hay que experimentar nadie es perfecto a ver sigo mirando las notas es que algunas que no que no sé ¿qué es esto del planeta volcán? ¿hay un planeta que es todo cono soltando magma o hielos? ¿cómo va esto? pues en efecto premio para el caballero es ni más ni menos que el planeta volcánico con el precioso nombre de LHS3844B que parece ser porque no hemos tenido una visión directa del mismo que estaría lleno completamente de volcanes activos creando un precioso planeta rojizo en el cual bueno pues veríamos un planeta entero de magma esto ya se ha utilizado en el cine y en Star Wars había un planeta que se llamaba el planeta Mustafar donde también estaban cubiertos de volcanes entonces esto puede ser que parece ser que es la inspiración que tuvieron los guionistas de Star Wars para esta imagen entonces sería un planeta que se descubrió en 2019 el primero de los que conoceríamos está por supuesto fuera del sistema solar y que tendría una tectónica de placas bueno pues que le llevaría a tener esta geología tan potente y donde pues estaría en constante ebullición sería un punto rojo como Marte pero por otros motivos por una tectónica y una actividad volcánica absolutamente completa y estaría todo en constante ebullición en constante erupción y el problema que hay pues que podría ser interesante y atractivo de mirar pero claro estaríamos hablando de que la temperatura que podría haber sería unos 800 grados centígrados solo de acercarse solo en la zona de observación y por la noche la zona digamos que no que no tuviera actividad volcánica o donde no estuviera esa zona de actividad sísmica y volcánica pues bajaría la temperatura a 250 grados bajo cero con lo cual no sería un entorno muy amigable 250 bajo cero o sea mil grados de diferencia de un lado a otro donde te explota el volcán 800 donde el volcán está tranquilo menos 250 o sea para que luego digan que Madrid tiene diferencia térmica pues vete al planeta volcán y me lo cuentas eso no suena bien para hacer la urbanización no suena bien no me parece amigable y por último que es el volcán de hierro creo que seguimos mirando al espacio todavía seguimos ahí fuera sí vamos a ver el volcán de hierro es una maravilla también de la naturaleza y algo único sin duda alguna uno de los volcanes más extraños del sistema solar pero con en este caso tiene la peculiaridad de que la NASA está planeando mandar una misión para allá y tan pronto además como el año que viene ¿dónde va a ser esta misión y con qué objetivo? bueno pues es al asteroide más rico en metal de todo nuestro sistema solar que es el sistema 16 Psyche ¿vale? vaya nombre de mierda tenemos que mejorar esa parte sí el naming no se trabaja el EC32 16 Psyche la NASA necesita más gente de marketing que hace falta claro que pongan nombres de 16 Psyche que tiene Doraemon yo que sé Eric Clapton yo que sé Iron Maiden Ronaldinho el volcán Iron Maiden había que mejorar ahí sí sí bueno pues parece ser que este este asteroide de tan infame nombre pues está compuesto mayormente por por hierro y y una de las peculiaridades que tiene es que tiene volcanes activos con lo cual tiene volcanes activos que expulsan en todo momento hierro fundido entonces bueno pues esto le hace un algo único dentro del del sistema solar y la NASA ha tenido a bien el mandar una sonda para allá que además tiene una peculiaridad también y es que va a inaugurar un nuevo sistema de comunicaciones que va a dejar atrás el sistema de ondas de radio en favor de emisiones por láser con lo cual vamos a aumentar el ancho de banda que teníamos antes ni más ni menos que por 30 ¿de acuerdo? entonces vamos a mejorar el wifi de allí de de las sondas que estamos mandando con esta nueva tecnología de envío por láser en principio está tasado incluso lo que se puede llegar a mandar que serían 264 megabits por segundo no está nada mal estaríamos casi hablando de una DSL de casa nuestra o una o en su defecto una una fibra pequeñita bueno pues van a enviar a este asteroide tan curioso que tiene un un corazón un núcleo de metal que está completamente fundido y que como digo está expulsando completamente en todo momento hierro a su superficie entonces bueno vamos a tener una visión muy cercana de uno de los elementos más extraños dentro de nuestro sistema solar y vamos a a ver si existe la posibilidad como en otros programas comentábamos de plantearnos el minear ese tipo de asteroides para olvidarnos de la escasez de materias primas y alejar pues la problemática que estamos teniendo ahora mismo en el mundo de bueno pues el alza que estamos teniendo en los precios de las materias primas si tuviéramos ese mineo de asteroides pues no tendríamos ese inconveniente ese es el futuro es el futuro de la especie humana en la exploración del universo no hablo de minear y conseguir no ponerle wifi a todo el universo porque si luego nos vamos a turismo espacial y no hay wifi ¿quién narices va a hacer eso? claro a los asteroides al volcán espinosa a todo lo que encontremos me gusta me gusta ese asteroide con corazón de heavy metal el asteroide Iron Maiden o Cliff Barton sigue 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 soñando oye Hendrix soñar es gratis espinosa y así avanza la especie humana imaginando imaginando el asteroide Iron Maiden el volcán lo que sea lo que tú quieras todo es posible siempre siempre todo lo que cabe en la imaginación de los seres humanos se puede construir eso no hay límites pero tú no te olvides también pero no te olvides lo ha dicho Jesús de tener gato no te olvides de tener gato si yo tengo uno en el coche y con eso cambio la rueda pero ese no te va al de un volcán y me hace caso cuando le digo yo tío pero bueno Jesús aquí tenemos una muestra de que lo repito para que todo el mundo lo tenga claro la excusa de la erupción del volcán de la palma con todo el respeto y el cariño hacia la gente de allí nos sirve por supuesto para siempre seguir aprendiendo e intentando entender mejor el mundo que nos rodea y siendo un poco más humildes yo creo que lo que decíamos al principio las fuerzas de la naturaleza son tremendas están ahí y muchas veces cuando queremos desafiarlas y queremos construir donde no hay que construir y cuando queremos hacer cosas que van en contra de lo que es la propia dinámica o armonía de la naturaleza pues al final nos encontramos con lo que nos encontramos yo creo que eso nos tiene que hacer eso pensar el papel que ocupamos en la naturaleza y saber que cuando el mar o los volcanes o la tierra se pone brava lo único que tenemos que hacer es agachar la cabeza aprender y no cometer los mismos errores que somos un moco que somos un moco tío somos un moco que somos un moco pero podemos ayudar a la gente que lo pasa mal por supuesto Sergio Cordero lo ha recordado en el caso de La Palma consumiendo productos locales de allí de esta isla pero también Sergio escuchar Mindfax ayuda a que ayudemos a otros moquitos también que lo están necesitando escuchar Mindfax ayuda a ayudar nosotros ya sabéis que tenemos siempre buenas acciones en mente la más cercana y más próxima regalar juguetes a aquellos niños que no lo podrían disponer de ellos en navidades y bueno pues ahí estamos todos echando una mano para que eso se pueda realizar bueno pues ya lo sabéis si hay algún Mindfax de la zona de La Palma nos gustará mucho recibir vuestros saludos a ver si alguien nos hace caso arroba Mindfax guión bajo en Twitter donde también veréis las imágenes espectaculares que Sergio Cordero nos ha contado sobre por ejemplo ese volcán de lava azul en Indonesia la próxima semana más y mejor aquí en Mindfax besos, saludos, abrazos de Fran y Juzquiza y chao, 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 chao Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify Apple Podcast iVox Google Podcast o tu aplicación favorita búscanos en redes sociales somos Mindfax 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 Esa isla mía que me vio nacer la llevo en mi alma y no la he de perder Esa isla mía que me vio nacer la llevo en mi alma y no la he de perder Esa isla mía que me vio nacer la llevo en mi alma y no la he de perder Esa isla mía que me vio nacer la llevo en mi alma y no la he de perder Esa isla mía que me vio nacer la llevo en mi alma y no la he de perder Esa mía